Hola a todos y bienvenidos a mi canal En el vídeo de hoy como habéis visto en el título Vamos a descubrir Que tipo de capturadora podemos grabar Para hacer nuestros vídeos, vale Que tipo de programa de edición podemos usar Para grabarlo y subirlo A Youtube, así que sin más dilación Vamos a por ello Hay mucha gente que siempre está recomendando Cosas pero no acaba de determinarnos Cuáles son las mejores Cuáles no para Windows, para Mac Así que en este vídeo vamos a descubrir Cuál es el mejor programa para editar Nuestros vídeos para subir a Youtube Así que como os digo El primer programa que os recomiendo yo Si tenéis Windows es Camtasia, vale Todos los links los tenéis aquí En un comentario destacado que subiré, vale Y si queréis más vídeos de este estilo Suscribiros al canal Para que yo siga animándome a grabar vídeos Y a subirlos, pero bueno Ya os digo, que si tenéis Windows os recomiendo El Camtasia Camtasia es un programa de pago Pero tienes 30 días gratis Y la verdad que yo os lo recomiendo Bastante, vale Los podéis descargar siempre betas Y irlo teniendo siempre gratuito Que es lo que yo hice Cuando me empecé con Windows Pero ahora que tengo Mac Uso otro programa La verdad que es un Es un tipo de programa Muy, muy completo Os lo recomiendo muchísimo a todos Ya que para empezar a grabar nuestros vídeos Es de forma súper sencilla Y realmente os lo descargáis con un clic, vale Windows Download Pero para Mac os recomiendo otro Ya os digo Yo os lo recomendaría Para Windows Que tenéis ya os digo Los enlaces en los comentarios destacados Pero bueno Este sería el primer programa Para empezar a subir nuestros vídeos a YouTube Y editarlos, vale Camtasia es una muy, muy buena forma Para empezar a grabar nuestros vídeos Así que Camtasia Recomendado si tenéis Windows Por otro lado Si tenéis Mac Programa gratuito Que ya viene instalado Y con el que estoy grabando yo ahora Es QuickTime Player, vale Este sí que es gratuito para siempre Es el mejor que hay Os lo podéis descargar desde aquí Que es el App Store de Apple O si no Desde el propio App Store La aplicación Realmente es muy, muy sencillo Tenéis aquí Como veis aquí Se está grabando La pantalla También se me está grabando la cara Aquí Ahora me veis doble Pues vale Aquí también se me está grabando la cara Y como veis Es un programa muy, muy sencillo Os lo recomiendo realmente A todos usar ambos programas Ya que Para mí son los mejores Si no he querido hacer un vídeo enrollándome mucho Llegando a 10 minutos Ni nada Vídeo directo al grano Diciendo cuáles son los mejores programas Para grabar nuestros vídeos Y esto sería todo Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar un muy buen like Y suscribiros Pinchando aquí En mi caleto Pincha ahora Y de ver mi último vídeo Que he subido aquí Así que no olvides de verlo De suscribirte Y adiós